¡Hola a todos los que se están conectando! ¿Cómo están? Dame dos segundos para conectar con Adra. Aquí estás. Muy bien. Bella tarde para todos. Feliz lunes. ¿Estás bien? Sí. Es que pusiste cara como de... Es que me asustó porque de repente escuché tu voz así. ¿Cómo están todos? Feliz tarde. ¿Cómo les va? Ya casi dos mil personas conectadas en estos pocos minutos. Hoy tenemos por aquí una visita especial que viene... Me dijo, mamá, yo quiero ser contigo en la meditación. Y él está en su lugar. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Aquí hay que decir de hola a todos. Te escuchan, te están escuchando. ¡Hola! Bueno, faltan pocos minutos para comenzar nuestra meditación. Es nuestra cuarta meditación, ¿verdad, Adra? Sí. Porque yo ayer le sentamos 22 de febrero. Marzo del 2020. Perdónenme, de verdad. Yo realmente soy un poco dorida, así que quien me conoce sabe perfectamente que vivo en otra fecha. Este, de verdad, ¿qué? ¿Llega a mi cuarto o te vas con los coches? ¿Llega a tu cuarto? Dale. Espérense, que por aquí hay una pulguita que va a ir a su cuarto a jugar con los coches. A ver. Dale. ¡Dile adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! Perdón, pero todavía no la puedo sacar, así que sorry. Este, espérense por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Voy a cerrar aquí porque si se antoja volver a entrar, va a estar cierre y abre la puerta. Ok, este, nuestra cuarta meditación, hoy es lunes. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 23, ¿verdad? ¿Dónde está? Ay, no, yo de verdad estoy en ese plan de no pensar, pero ya se me están viendo todo. ¿Cuántos años tengo? Hoy es 23 de marzo. 2020. Escuchas lejos. Ah, con razón, no, ya, 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 ya. ¿Cómo es tanto? Ah, 23. Sí. Gracias. Perdónenme. Salud, dicen por ahí. Nos embriagamos de felicidad y de hermana. Gracias a ustedes. Por eso, para que vean que no son los únicos que les pasa, porque sé que hay mucha gente que es así, entonces, por ejemplo, pierdo mi celular en todos lados. Quien me conoce sabe que soy, hace poco me fui a grabar un video con Mariano Cevane, estábamos en un hotel en Cuernavaca y por qué no me fui a grabar. Y cuando llego a la locación me doy cuenta que dejé mi cartera, mi bolsa, en el lobby del hotel. Y empiezo a buscar mi cartera y digo, ¿dónde la dejé? ¡En el hotel! ¡Corran! ¡Regrésate otra vez! No te la guardaron, ¿no? Sí. No, no, perdón, perdón. Bueno, mi gente, feliz de conectar con muchos de ustedes. Gracias, este, qué bella tu risa, gracias. Este, bendiciones a todos los nuevos. ¿Qué risa o qué? ¿Qué? ¿Y el grito o qué? Hoy está haciendo como un poco más de frío, viste que yo vivo en... Yo vivo alérgica. Entonces, como que cuando baja la temperatura un poco, me empieza la nariz como alergia. Por favor. No, solo es alergia. Hay mucha gente feliz de estar con ustedes, Sousáticos, bienvenidos. Lupita Ramírez, bienvenida. Evis, María, David, Humberto, Jess, saludos. Mileni, MDS, Francia, bienvenida otra vez. Alejandra, bienvenida desde Colombia. Pantera, Chachín. Oye, Chachín, te estás haciendo las meditaciones en serio, oíste. Sí, seguro se está ahí poniendo en acción. Ok, me gustaría, no sé si te late a ti, que nos cuenten un poco cómo se sienten hoy. Yo llevo oficialmente seis días en casa, pero me gustaría saber cómo están muchos de ustedes. No puedo, ¿qué, qué? Que no pueden con lo guapa que ustedes. Ay, muchas gracias. Venezuela. Me gustaría saber cómo se sienten, me gustaría saber si tienen alguna, alguna inquietud. Algo que quieran trabajar hoy. Y, este, no sé, algún consejo, algo que quieran decir. Tienen este espacio y nosotros los vamos a leer. Mira, a ver. Pero aquí te son dos saludos. Esa me acerco el teléfono porque no veo nada. ¿Qué? Déjame acerco el teléfono porque no veo nada. Saludos desde Monterrey, Venezuela. Para evitar vergüenzas, mejor agarré otro. No estar pegada así, mira. Chapas, Chicago, este, Rumanía, Santo Domingo. Bueno, no sé, creo que hoy están todos muy tranquilos y relajados. Algo que quieras decir tú, mi querida Adria. Cuéntanos, ¿qué nos tienes hoy preparado? Hoy vamos a dar una meditación muy sencilla. O sea, es lo que yo le platicaba a Marjorie. Si yo empiezo a decirles, conectemos la gara, la piedra que está un leno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una meditación del gas y el recibir. ¿Ok? Entonces, va a ser muy sencillo, unos pocos minutitos, para poder estar en conexión con nosotras, con palabras súper, ultra sencillas, y que realmente ustedes se puedan conectar. No usar palabras tan complicadas para ustedes. Porque si me decían, ah, pero si sabes meditar, ¿por qué no hablas así como un meditador experto? Porque el chiste es que ustedes empiezan a aprender a conectarse con ustedes. Entonces, ¿de qué me sirve estar en esta escasea hablando súper guau? Si lo único que van a decir es, ah, te cerré mis ojos y listo. Y no entendí nada. Hecho, o sea, muchas personas no están acostumbradas a escuchar el lenguaje de los siete chakras, de los 21, de los nombres de los siete puntos, de los chakras. No están acostumbrados a escuchar meditaciones, ciertos nombres que les damos cuando nosotros ya estamos meditando. Entonces, vamos a usar el lenguaje más sencillo, el del amor, para poder meditar con ustedes. Y la meditación que vamos a hacer hoy es el dar y el recibir. Vamos a darle amor al mundo y vamos a recibir amor del mundo. Porque la realidad es que también la Madre Tierra nos está mostrando cuánto amor nos tiene, a pesar de todo lo que lo hemos tenido. Me parece súper bueno. Hay mucha gente que está escribiendo, que se han sentido súper bien, que se sienten muy tranquilos, que lo agradecen. Otro, pusieron un comentario que no nos dejemos llevar por gente tóxica. Ellos se llevan solitos, mi corazón. Nosotros no tenemos que hacer nada. Más bien, más bien la gente tóxica se va a quedar por nosotros. Piense en el mundo. Yo quisiera decirle a todo el mundo que oremos por el mundo y que juntos saldremos de esta situación. Y Dios es grande. Oremos por esas personas que están graves con el virus. Michelle Castillo, claro que sí. Obvio que lo hacemos. Ayer me sirvió mucho la relajación porque me costó muchísimo... Trabajo. Sí, me costó muchísimo dormir. Luego empecé a meditar. Bueno, la idea es que les sirva. La idea es que nos desconectemos aunque sean cinco minutos. Este... ¿Qué ibas a decir tú? Ah, que si ustedes sienten cuando empiezan a meditar que se duermen, no pasa nada. Es normal. El cuerpo a veces empieza a crear o demasiada relajación o una resistencia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que viven en estrés, en constante estrés. Entonces, cuando empiezan a recibir este tipo de meditaciones o de sanaciones, el cuerpo entra con un estado de alerta y dice, oye, oye, ¿qué está pasando? Si yo vivo en estrés, si yo vivo a veces en la calle, yo vivo a veces en alerta. ¿Por qué me estás a meditar la atención? Si te duermen, duérmanse. Si ustedes cuando empecemos a meditar, todos los demás eligen acostarse, está bien porque estamos empezando. En mi caso, pues ya no está bien acostarme. Porque a veces llego a meditar hasta 12 horas al día. Ya son 3, 2 de la tarde. Vamos. ¿Listos? Estamos listos, equipo. Por favor, póngame un dedito así si estamos listos. ¿Estamos listos? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Manitas arriba. Así. A ver. Dios mío. listos. Gracias. Gracias. Ahora sí lo estamos entendiendo. Gracias. Échale. Entonces, vamos a hacer una súper meditación, a llenar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, todo de energía bonita. A sonreír. A sonreír. No importa que esté pasando lo que esté pasando. Vamos a buscar este espacio que es solo tuyo y mío. Vamos a sonreír y vamos a agradecer y a sacar todo eso que nos incomoda. Porque eso es una cadena que está dentro de nosotros y se refleja con cosas que nos detonan. Entonces, comenzamos. Son las 3, 3 de la tarde. ¿Listos? Vamos a cerrar los ojos. Vamos a poner nuestra espalda recta. Nuestra cabeza alineada a la espalda. Vamos a poner otro ejercicio pequeño. Vamos a aventar los hombros hacia atrás. Eso. O sea, como si lo hicieras en circulitos. Ahí nos quedamos. Si se cansan, pueden mover los hombros a su estado normal. Pero ahorita es para que empecemos a tomar más rectitud en la espalda. Ok. Vamos a cerrar los ojos. Respiramos profundo. Soltamos. Recuerden que cada inhalación, el abdomen se infla. Cada exhalación, el abdomen se contrae. Pongan sus manos en los muslos, ya sea las palmas hacia arriba o hacia abajo. Y empezamos. Respiramos profundo. Meditación. Igual la encuentro con ti mismo. Impactando con amor, el día de hoy, todas las personas que estamos aquí. Damos gracias por poder estar unidos en causa, por poder servir. Y hoy lo que vamos a hacer es dar amor y recibir amor. ¿Cómo lo haremos? Imagínate lo que sientes cuando ves a tus hijos o a tu pareja, cuando ves a tus padres. Eso es amor. Entonces, esa sensación, mándala a través de la pantalla para que cada uno podamos recibirla. Y respira lento y profundo. No hay prisa. Nada de prisa. Si sientes, empiezas a recibir amor de cada uno de nosotros, puedes levantar tus manos, llevarlas al corazón. Si algo te duele, toma esa energía y llévala hacia los lugares donde te duele. Simplemente resuelvan, en tu abdomen, en tu corazón, en tu cabeza. Ese es el arte de dar y recibir de manera energética. Haciéndolo como un ejercicio de tomar y de respirar. Respiramos. Y escuchan la música al fondo. Recibo todo el amor del mundo. Recibo el amor de mi persona. Recibo el amor de cada una de las personas que están en este momento conectadas. Y de la misma manera, de mi cuerpo sale todo el amor para cada habitante de mi persona. Respiro. Con tranquilidad. Si sienten que sentados en sus sillas empiezan a oscilar o a moverse, no abras tus ojos para nada. Este momento solamente es para ti. Gracias, Madre Tierra, por mostrarnos el amor que nos tiene al renacer de esa manera. Gracias, Pachamama. Gracias, Gaya. Gracias, Madre Tierra, Madre Naturaleza. Padre Cielo y Madre Tierra, gracias por permitirnos seguir en este plano tierra. Hoy estoy dando lo mejor de mí y recibiendo lo mejor de mí y para mí. Gracias. 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 Lleva tus manos al abdomen, tapándote el ombligo. Respira lentamente. No hay prisa. Inhala y exhala. Imagínate ese corazón que late de cada uno de nosotros, unido en total amor a cada uno de los habitantes de esta tierra. Vamos a sembrar amor, infinito, sanación, paz, tranquilidad, armonía, equilibrio, espiritualidad. No importa de la religión que seas, la espiritualidad está dentro de cada uno de nosotros. Vamos a sembrar respeto. Y respirando lenta y profundamente. Empiezas a entrar a un estado de respaldo. Donde puedes sonreír. Donde puedes sonreír. Gracias a cada uno de los que estamos aquí conectándonos a nuestros corazones en energía. Gracias a todas las personas que entran en comentarios negativos para poderlos transmutar en positivos. De la misma manera que llegue a ti toda la bondad, todo el amor, toda la profundidad y la abundancia. Porque lo que quiero para mí se lo doy a los demás. Y eso es lo que regreso. así que a ti que estás del otro lado sin saber que es el amor, el respeto y la bondad mi corazón eterno te lo ofrezco y todos y cada uno de los que estamos aquí te mandamos muchas bendiciones dar y recibir doy amor y recibo amor doy salud y recibo salud doy paz y recibo paz y no quiere decir que si yo doy a fuerza tiene que ser regresado pero la primera vez que lo hagamos si lo tenemos que terminar porque eso es decirle al universo y a Dios lo que queremos en estos momentos también pedimos que a cada una de las personas que viven al día en este plano tierra y que no pueden guardar cuarentena nosotros les damos parte de nuestra paz y de nuestra tranquilidad en estos momentos y la compartimos y les mandamos mucha sanación y muchas bendiciones pidiendo que su economía no se vea tan afectada por lo que estamos gracias médicos enfermeros y enfermeras gracias a todos los que nos dedicamos a salud mental, física y espiritual gracias a mis maestros vivos y los que están en otro plano gracias Marjorie y a tu familia gracias a cada uno de ustedes que están a través de estas pantallas poniéndose a disposición y a servicio del alma de la humanidad gracias a mi cuerpo gracias a tu cuerpo por funcionar de manera perfecta respiramos y soltamos si has vuelto a la posición de la espalda de manera encorvada vuelve a tomar una posición recta y ahora lleva tus manos al corazón si sientes que duele la garganta y que te duele alguna otra parte de tu cuerpo puedes llevar tus manos ahí los demás déjenlo en el corazón y repetimos de una manera despacio hoy doy mi amor y recibo amor hoy doy salud y recibo hoy doy paz y recibo paz y recibo paz hoy hasta el último día de mi existencia todo lo que invito me regreso multiplicado setenta veces siempre en mi mente en mi cuerpo en mi espíritu y en mi corazón hoy rompo con todos los miedos las ataduras yo mismo me creé hoy elijo cuidarme hoy elijo estar en mi escena elijo mi hermano elijo ser abundante en todos los aspectos de mi vida hoy elijo dar para porque lo que quiero para mí para los demás siempre en positivo respiramos profundo y soltamos bajamos nuestras manos a los muslos y vamos a inhalar de manera profunda para sacar el aire de la boca y empezamos sacando toda ansiedad todo miedo todo lo que no nos pertenece respiramos por segunda vez y soltamos tercera y última vez respiramos y soltamos damos las gracias y muy despacio vamos abriendo los ojos regresando en perfecto estado de salud de paz y de paz listo doce minutos gracias 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 quedé como lo más hermoso de Venezuela gracias mi amor bueno yo quedé como muy relajada estaba un poco inquieta con la espalda porque ayer entrené espalda y hombros y tengo como la sensación de a veces a veces ay me duele me duele un poco por eso estaba como bueno como se han sentido creo que Chacho se hizo la meditación eso Chacho mucha gente blanquita ya se conectó noemi gracias gracias que Dios las bendiga de ¿quién? ay no de Tila este Brasil Brasil ayer se conectó gente hasta de Portugal sí espero que les sirva que les sirva que cada día pues aumentamos los minutos van a tener el resto de la tarde para hacer lo que quieran hacer no se pongan presiones relájense tómense este tiempo como una vacación para el alma repetimos y aunque regresemos y aunque regresemos porque vamos a regresar triunfantes de España de esta pandemia tómense estos momentos aunque regresen a su vida normal o sea que esto sea el comienzo de un buen momento les vuelvo a repetir cuando han visto un hippie por ejemplo enfermo obviamente debe de haber pero yo con las personas que veo que meditan que veo que muchas cosas claro hay yogis yoginis que si tienen enfermedades muy fuertes pero ojo o sea personas espirituales que se llegan a enfermar claro pero porque en lo personal hacemos como una causa y entonces empezamos nuestro proceso y entonces no no trabajamos en lo que viene detrás de nosotros es por eso que a veces no nos enfermamos porque ya son recuerden que todas las enfermedades son psicocomáticas no me crean pero cuando estén tristes o cuando estén desesperados o con el corazón les va a dar una gripe les va a dar dolor de estómago les va a dar diarrea o cosas así todas las enfermedades me gustan porque baja nuestra vibración entonces yo no digo que todas las personas que me veo no se enfermen porque Marjorie sabe todas las cosas que luego me pasan físicamente pero aún así sigo trabajando y sigo trabajando y empezamos a entrar en un estado de calma y la salud se empieza a ver mejor entonces les voy a poner como les dije el otro día ahí en en esta cosita donde vemos películas y series un documental donde la gente de verdad se ha sonado y que está por el mundo demostrando que lo que no hace tu cuerpo es tu mente tener pensamientos positivos es de verdad algo maravilloso después vamos a poder platicar de por ejemplo pacientes míos que ya les han dado pues así casi por muertos y al entrar en mis manitas yo no es que haga brujería porque no la hago simplemente les enseño cómo aprender a meditar cómo aprender a comer no soy nutrióloga pero conforme sus doctores les dan las dietas empezamos a trabajar en un estado de paz y de tranquilidad mental física y espiritual y les puedo jurar que la gente se sana pero no soy yo son ustedes hay una cosa muy importante cuando más presión le ponemos a las cosas menos se dan claro entonces si ves que ya estás a punto de que te toca pagar la renta y no tienes cómo no te metas esa presión algo va a salir confía por eso nos están poniendo esta prueba para que confiemos ¿en quién tenemos que confiar? en el Dios en el que tú creas confía algo que le digo a mis pacientes es lo que no haces hoy no se sucede mañana así de sencillo esa es la frase más sencilla que siempre les digo si quieres pagar tu renta entonces haz algo hoy para que suceda mañana y no estés presionado y no estés alterado por supuesto que ahorita ¿mander? no, no, dime, dime por supuesto que ahora los que pagan renta los que tienen cosas por pagar y los que viven al día los que se quedaron los que los que están los que les están surgiendo temas porque al final también hay gente que ahorita están en los hospitales y van a tener que pagar rentas sé que la palabra tener que y pagar no está bien pero por eso les estoy hablando en un idioma más sencillo para ustedes no como coach no como espiritual pero no se preocupen es más fácil hablarle al casero y negociar y decir oiga prefiero pagarle lo que tengo a no le voy a pagar renta porque créanme que muchos van a estar conscientes de que no va a haber por ahora pero entonces hablen negocien empiecen a meditar empiecen a orar si lo de ustedes es estar orando está padrísimo si es cantar alabanzas está padrísimo mira cuando te ponen ese tipo de retos y cuando yo creo que han sido años ya de mucho aprendizaje interior a nivel personal y a nivel de mucha gente porque he visto muchos casos incluida tú donde nos han mandado lecciones un poco fuertes este y créanme que cuando más pensamos que está oscuro y que no vamos a salir adelante y que ya valió siempre pasa algo cuando cuando te sientas que te dan ataques de que ya no puedes más yo les tengo que confesar yo sufrí ataques de pánico gracias a Dios los controlé pero tuve una temporada donde no era horrible y quien sufre ataques de pánico sabe lo que se siente siente que te vas a morir y tiene que ver mucho con toda la presión que metes a tu cabeza y con todos los pensamientos y además la mente a veces no nos ayuda es nuestra peor enemiga si la usamos mal pero es nuestra mejor arma si la queremos usar para bien entonces cuando te sientas estresada o sientas que te va a dar ese ataque de pánico busca algo que te calme ya sea quitarte los zapatos en el pasto en la grama como le dicen en Venezuela camina descalzo conéctate con algo con un árbol abraza un árbol literal es algo que te centra este y recuerden una cosa cuando se calmen cuando logren descansar su cabeza sus pensamientos al día siguiente las cosas las ven muy diferentes entonces esto va a pasar yo confío porque creo que Dios es demasiado demasiado bondadoso con nosotros es tan bondadoso que nos nos manda señales y nos dice hey cuidado lo están haciendo así lo están haciendo asado entonces pues es que si no hubiera caído algo y pum nos acabamos todos ya se acabó va a pasar vamos a estar bien ay porque no es cual ese acento mexicano mi vida no tengo otro acento y no es mexicano la gente que vive aquí en México me dice que hablo venezolanísimo y la gente que que vive en Venezuela no se habla mexicano entonces la verdad ya no sé de qué manera tengo más de 20 años viviendo fuera de mi país perdón pero ya tengo una mezcla de acento muy rara ya dejen de joder con eso en serio ya ya no sé decirlo serías así pero por favor ya saludos de Ecuador Gaby este ya hay tantas cosas realmente importantes porque fijarse el hecho de que hable como hable no significa que deje de ser venezolano soy venezolanísima me encanta la arepa el tequeño la cachapa me encanta no sean albureiros porque muchos son al doble sentido no 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 este a mí gracias a ti me gustan la arepa los pequeños de verdad de verdad que 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 ya conectes de otra cosa por eso estamos viviendo una cosa de este estilo o sea creo que ya es hora también de usar las redes sociales para aportar cosas positivas a veces si no tienes nada bueno que decir ni te conectes es mejor no sabes tampoco te conectes para llenarte de envidia por lo que los demás tienen no 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 a ver pero a ver vamos con ese tema está increíble yo a veces no podía entender como en ciertos momentos y hablo de este caso de Marjorie la gente la atacaba tanto ¿no? también entiendo que hay muchos que la aman mucho como yo como su madre como todos los que están atrás de esta pantalla yo como personal no estoy atestimbrada a las cámaras ni a este mundo como ahora están saliendo pero lo que yo puedo llegar a entender es que las personas que tienen ese tipo de comentarios de verdad no han conocido otro tipo de mundo tu 100% no es 100% y la verdad es que pues gracias por estos comentarios hacia mí o hacia Marjorie o hacia quienes tengan que dar porque yo lo único que les puedo decir es que los compadezco de todo corazón los compadezco porque pues no conocen otro tipo de amor es lo único que conocen la mala energía la mala vibra decir cosas negativas es lo único que conocen y lo único que puedo decir de mi parte y de mi parte es que nos compadecemos con todo nuestro amor gracias por conectarse gracias por decir estas cosas porque realmente puedo llegar a entender que tu conciencia es tan pequeñita pero tan pequeñita que Marjorie y yo y todos los que estamos en este mundo queriendo hacer algo mejor necesitamos trabajar más en nosotros y también para que tú que estás del otro lado puedas tener un poquito más de gramo de conciencia y te des cuenta de lo que está sucediendo ahora no es un juego así que gracias por tu 100% que es chiquitito y te mando todos los de este momento que estamos conectados todo nuestro amor y bueno gracias Marjorie por hablar con mi hija porque la realidad es que a mí me enseñaron a mí me enseñaron que el país que te da de comer es tu país y tú eres una mujer del mundo para el mundo la verdad tengo literal o sea muchos años viviendo afuera y y de verdad que tuve una temporada hasta que se me pegó un acento colombiano cuando hice Gata Salvaje nunca se me olvida que se me pegó el acento de Adamari López y hablaba puertorriqueña y de verdad es muy difícil porque hay una cosa que nosotros cuando nos salimos de nuestro país ahorita muchos de mis compañeros actores no entienden es que trabajamos por oído cuando nosotros hablamos venezolano hablamos muy rápido y a veces no nos entienden y pasa en muchos países entonces nos obligan a hablar un poco más lento entonces ya la tonalidad de nosotros el acento pues se puede escuchar de otra forma porque tengo muchos años fuera de Venezuela pero pero sí es chistoso porque en serio me dicen híjole la ardilla tengo una ardilla que se brinca a mi jardín y está ahorita suicida no, 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 no perdón les presento a ella es Lupita se llama Lupita pero está colgada súper alto bueno no sé pero yo soy igual pero sabes algo mira no nada más tú yo estuve más de una vez en el turismo catalán y cuando yo estaba en España por temporadas que nos íbamos de repente me decían que hablaba como la Pau como la Pau Rubio ¿no? entonces no es que te quieras hacer española sino que llega un momento que estás viviendo allá y requieres usar palabras que usen allá para poder poder entender y encima no estaba nada más tratando con españoles estaba hablando con catalán o sea que hablan diferente aparte entonces claro yo regresaba a México y me decían ¿pero por qué hablas como española? yo no claro tenemos gente que te lo tratas pero y eso es padre eso es lo bonito de la vida poder conocer otros países poder conocer otras culturas igual que tú pues hablar así o sea entre español una cosa cierta es que esta bandera no me la quita nadie yo soy venezolanísima crianísima soy de Caracas y a mucha honra y con mucho amor me ha costado mucho trabajo llegar a muchos lugares del mundo y siempre llevo mi bandera en alto y eso lo pueden lo pueden decir lo pueden ver en todos lados orgullosísima de donde de donde nací y de mis raíces que todos saben que son portuguesas españolas francesas y pues así igual la mezcla de mi bebé entonces tenemos que agradecer donde venimos agradecer a nuestros ancestros y agradecer este lo que nosotros hemos logrado hoy en día por ejemplo hoy me puedo poner los zapatos de mi papá que llegó con 16 años a Venezuela mi papá es portugués es de Aveiro de Porto y llegó con 16 años a Venezuela a echarle ganas a Venezuela y mi papá se siente súper venezolano aunque todavía habla así portugués él dice que habla español que él habla muy criollo él jura que habla criollo pero no entonces yo ahora me siento orgullosa porque pues ya o sea digo ok ya sé lo que lo que se siente vivir en muchas partes del mundo gracias a Dios por mi trabajo este y agradecida porque a veces se pelean dicen que soy mexicana que no soy venezolana y pues yo los amo infinitamente y soy de todos de todas partes del mundo porque literal con lo que hacemos nos toca llegar a muchos lugares y bueno yo quiero agradecerles a todos ustedes hoy por estar por este espacio por esta plática por ayudarnos a drenar porque también es una terapia para nosotras les mando todas las bendiciones del mundo espero que esto sirva para algo a mí me funciona este espero que a ustedes también les sirva espero que a ustedes también les sirva que llegue toda esa buena vibra recuerden que si trabajamos en equipo y nos unimos los resultados son maravillosos y eso es lo que va a pasar vamos a pasar pronto vamos a a reír vamos a hacer una gran fiesta este a nivel mundial y a festejar que ya los que están enfermos sanaron y que ya no vamos a sentir más este miedo y esta angustia pero mientras tanto tenemos que seguir y para lograr eso tenemos que seguir trabajando en nosotros y algo muy importante si no tienes necesidad de salir de tu casa por favor quédate en tu casa ayuda a las personas que tienen que salir obligadas a trabajar algún médico enfermera hoy escuché una cosa muy fuerte de un líder y un líder político y de verdad me impresionó mucho salgan a los restaurantes ¿cómo? no si tenemos ejemplo a Europa ¿por qué vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos? no hay que tomarlo en serio ¿cómo vamos a salir a los restaurantes si están las cosas como están? no hay que buscar formas de hacer de hacerlo desde casa no sé hay mil cosas que se pueden cambiar sí está afectando la economía del mundo sí pues sí pero pues también nuestra salud está primero ¿no? entonces cuidemos nuestro entorno cuidemos nuestras familias que no se les haga fácil habla a ver de verdad que no entendía el genitivo cada quien es se está pasando muy rápido sí sí bueno el caso es el siguiente la conclusión vamos a cuidarnos jóvenes los chamitos que están todavía en la playa que juran que estos son unas vacaciones no no son vacaciones porque las consecuencias las vamos a ver después y nosotros que estamos guardados en casa las vamos a pagar también porque resulta que mi cuarentena se termina el 3 de abril por así decir algo pero si tú no te cuidaste me voy a tener que encerrar otra vez yo y mi hijo y toda mi familia ¿por qué? por protección ¿verdad? entonces enciérrate en tu casa no te cuesta nada literal todas las bendiciones del mundo los vemos mañana a las 6 de la tarde nos vemos mañana gracias mi loquita Dios te bendiga los amo te amo Mayuya se les quiere bonito gracias por esta meditación gracias por este espacio y gracias por este regalo maravilloso que nos brinda y por esta oportunidad que nos brinda la vida y Dios de encontrarnos aquí gracias gracias